San Vicente previene. Con sus contactos estrechos y también con las familias con las que viven y de sus lugares de trabajo, como es la ferretería Oviedo, Más Facil y Supermercados. Sabemos que es de preocupación para la comunidad, por eso quiero también hablarles de que estas investigaciones sí se están realizando, sí se está haciendo y estamos en contacto estrecho también con Ceremi Salud para tomar acciones. También comentarles que en nuestra municipalidad hay un foco, pero que también rápidamente tuvimos acción y parte en ella, donde hay una parte del edificio en Tahuatahua que está en cuarentena. Esta cuarentena está hasta el momento, hasta el 25 de junio. Sabemos que el tema de la pandemia día a día va cambiando, por lo tanto día a día estamos evaluando esta situación si se prolonga o sigue hasta ese día. Estamos tomando, como le digo, todas las medidas preventivas para que todos podamos disminuir el riesgo de contagio. También señalar lo que está pasando en Zúñiga respecto a varios llamados que ha hecho la comunidad respecto a los trabajadores. Eso también ya se contactó y ya se hizo una acción junto a la aposta y junto también a la mismo personal que trabaja y a los jefes. También señalar que todos los contactos confirmados, estrechos y sospechosos, como le estamos haciendo seguimiento, también nosotros nos estamos preocupando y también direco de la municipalidad que no les falte insumos, tanto de aseo, de mercadería y nosotros de la parte de salud si requiere o no licencia médica a los pacientes para que puedan mantener su cuarentena como debe realizarse en su domicilio sin ninguna dificultad y sin ninguna necesidad. Eso es lo que podemos comentar para que tengan un buen día.